Sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy Yurikame7 y les traigo un nuevo video de Live After Chicos, la honesta que estoy demasiado, volví fuerte a Live After Ya van, hoy, van a ser dos videos Voy a ver si, igual digo, si apoyan, voy a seguir subiendo dos videos diarios o uno diario Así que, eso depende de ustedes chicos, así que no se olviden de compartir, porque eso se va a poner bueno Así que, hoy, vamos a hablar de los precios del mercado No voy a hablar sobre la gente que hay en Misca y toda esa mierda Porque, en el mercado, los voy a poner en situación, primero A ver, vamos a ver, al mercado Vamos a donde venden armas, cualquier tipo de arma A ver, le damos a armas Ok Vamos a ver Eso va a ser una comparación de servidores Vamos a ver Los lanzar de granada Miren los lanzar de granada, en cuanto están Los lanzar de granada están en 63 mil 65 mil 100 Como les digo Lo más alto son 72 mil No mentira 79 mil 800 Es el más caro Ahora, ustedes a mí me van a decir Ven lo barato Ven lo barato que está Porque yo sé que muchísima gente de Misca me está viendo Que no son de Misca me está viendo Yo sé que muchísima gente de Misca Que no son de Misca Blah, blah, blah Qué mierda estoy diciendo Disculpen, creo que Como les digo Mucha gente que no es de Misca me está viendo Y me está diciendo Por qué mierda Tengo ese precio tan bajo Y los de Misca están diciendo como O sea, what? Como que bajo? Ahora le voy a poner en situación A los de Misca Y a los de otros servidores Perdón, a los que no sabían Porque de esto yo estoy seguro que Algunos no sabían Si tienen otras cuentas En otros servidores Ahora lo que voy a hacer Es que yo me voy a salir What the fuck? Ahora lo que yo voy a hacer Es que me voy a salir Los dos cracks, wey Ahora lo que yo voy a hacer Es que me voy a salir De mi cuenta Y voy a meterme a una Que básicamente es A ver, como les digo Tengo que ir a mi casa A ver acá Tengo que ir a mi casa A salirme de la cuenta Cuando yo me meta A la otra cuenta Del servidor Les voy a hacer Bueno, aquí voy a hacer Un pequeño corte Así que ya volvemos Chicos, ahora estoy En mi segunda cuenta Como están viendo Vamos a venir aquí Igual Y vamos A ver los precios A ver, nomás aquí Yo quiero que ustedes Nada más vean Qué mierda de brutalidad Es esta Un maldito lanzagranada Está a cien mil K De oro O sea No sé qué mierda Pero Voy a explicar Un poco Esto Y El problema Que tenemos En misca Los lanzagranadas Están A cien K En realidad En misca No deberían de estar A En realidad A sesenta Aunque nos conviene a nosotros Por jugadores Entienden Pero En realidad No deberían de tener ese precio Un lanzagranada Debería tener Estos mismos precios Que tiene aquí Igual que aquí Miren Que vengo Y selecciono Una Miren Les voy a poner Una usi Miren Una usi está a cinco mil Una usi roja Está a seis mil Creo que ese es el precio Igual De misca Pero A qué me refiero Con esto La gente Por ganar oro Lo que hace Es esto O sea Meto Que se yo Voy a vender No tengo una mierda aquí Pero Por ejemplo Voy a poner Algo en la tienda Lo pongo A seis mil Entonces Viene otro Que dice No mames Este vato Tiene seis mil Si la pongo a seis mil No se va a vender Se va a comprar la de él O sea No lo estoy diciendo Porque así sea Lo estoy diciendo Porque hay gente Que piensa así Igual Hay muchísimas personas Igual que repito No se fían En las estadísticas Del arma Solamente las compran Y más cuando son nubis Entonces Viene uno Y la ponen Miren este caso Hay una A ver Tú dices Están iguales Puedo hacer el ejemplo aquí A ver What the fuck Todos están al mismo precio Ok No mames Ah miren Hace un ejemplo Yo pongo Esta Uzi En Seis mil Ochocientos Veinticinco de oro Vengo yo Por ejemplo Quiero vender una Y digo No mames Es el precio más bajo Si 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 Ok el precio más bajo Es seis mil Seiscientos setenta y dos Entonces como yo soy Yo Y yo quiero ganar oro La voy a poner En seis mil Quinientos Como no hay ninguna En seis mil Quinientos El agarre la pone en seis mil Entonces Después de ese Que la puso en cinco mil Viene en seis mil Quinientos Viene otro Para que se venda Viene Le pone Cinco Eh perdón Seis mil Cuatrocientos Ese es el Santo problema De Miska Tom En Miska Fue el primer servidor Y por eso Por ende Es donde más jugadores Hay O sea Ustedes quieren progresar En el juego O algo así Métanse a Miska Y pónganse a jugar en Miska O sea El que tenga forma De conseguir Que sea mínimo De más rápido Va a progresar Muy rápido en Miska O sea El crecimiento en Miska Es muy rápido Debido a los precios Del mercado Porque están muy bajos O sea Están por abajo del suelo Voy a buscarles ahora Un mod Jacket El mod El Jacket El A ver A ver Armor Aquí Miren voy a buscarle Este No 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 Este no Este no Este Que es el que más usa la gente A ver A ver A ver A ver Miren el más caro Está Ese está en 21 mil Pero lo que yo no entiendo Es porque están en 21 mil A ver Este está Ok A ver este Miren que como el siglo Los precios están muy avanzados Miren este está en 17 mil Pero Miska Ahora mismo Están en 15 mil Yo me acuerdo Que cuando yo compré el mío Yo di 40 mil de oro Por una mierda De esa Y ahora Resulta Que tú te encuentras uno En 15 mil O 17 mil O sea No mamen O sea Lo que digo chicos Los servidores De Miska Tom Son O sea Es que están repletos de gente Y la gente Lo que pasa con ese servidor Es que No es que los precios Estén más bajos O más elevados El problema Es que la gente Para conseguir oro Hace lo que sea Entonces viene uno Como acabo de explicar Que lo pone en 6 mil 500 Y ya viene otro Más luego Que lo quiere venir a poner En 6 mil 400 Y que pasa Que mientras más gente Haga eso Menor será el precio Porque O sea Nadie va a poner ya Una cosa tan elevada Porque nadie se la va a comprar Habiendo mejores Y más baratas O sea A los que me entendieron Me entendieron Quise decir Pero Como digo Si ustedes están empezando Este juego Y ustedes quieren Progresar rápido Váyanse para Miska Sino Estén Quédense O sea Quédense con dos cuentas Una En un servidor de estos Y otra en Miska Para que ustedes vean Y marquen La santa diferencia Que hay entre los santos servidores Que O sea Una mierda No puede estar tan cara Aquí Cuando en Miska Están por abajo Solo los precios O sea Yo ahora mismo Tengo 15 mil De oro en Miska Y tengo un chingo de armas Que las he comprado O sea Juntando Porque lo consigo fácil Entonces Que pasa Que todo el mundo Es así O sea En Miska Todo se consigue muy fácil Entonces Eso Será todo lo que le quería decir Chicos Por esa Simple y llana Razón Miska Está como está Por los precios Como el piso Así que Si hay un Alguien Que no sea De servidor Miska Que me esté viendo Diga Que por qué tiene ese precio Es por eso Porque Como fue el primer servidor La gente Lo que fue Fue bajando el precio Para que se venda rápido Y conseguir oro rápido Eso es el problema De la gente Entonces ¿Qué pasa? Lo que les digo O sea Bajan demasiado el precio Nos facilitan A los otros Porque Sinceramente Si no eres tú El que vende No estás tú perdiendo Porque el que compra Lo compra a un precio bajísimo En vez de estar comprando En otro servidor O sea Es una brutalidad O sea Que quiera progresar Yo te lo digo Ahora mismo Miska está O sea Es lo mejor Para tú Entrar a jugar O sea Porque puedes conseguir Muchísimas cosas baratas Y todo eso No estoy diciendo Que se pasen para allá Y todo eso Solamente Quédense una cuenta Y prueben Amiska Solamente comparen Un preco Solo comparen Cualquier precio Cualquier cosa Hasta de una hoja Comparenla a Amiska Y comparenla en este servidor Para que ustedes vean Hasta donde llega la gente Queriendo vender cosas rápido Porque fíjense Fíjense que un lanzagranada Estaba a 100.000 Aquí Y allá Estaba a 60.000 O sea Eso se lo dice La opinión de ustedes Chicos Fue hasta Mi video Reacción O mi video Crítica Básicamente A este A este tema Así que Yo sé nada más Chicos Aquí me despido Así que no se olviden De compartir el video Suscribirse A ver su like Y comentar Que les pareció Así que Chau chau